Cienfuegos, sede del acto nacional por el... La noticia nos tomó por sorpresa, pero no por sorpresiva, menos merecida. Cienfuegos es y será un pueblo que se crece ante las adversidades, de hombres y mujeres de increíble talla que a diario protagonizan páginas de heroicidad cotidiana. Solo así es posible lograr los favorables indicadores que hoy hacen a la provincia merecedora de las actividades centrales por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes este 26 de julio. Cienfuegos trabaja, ahínco, responsabilidad y compromiso son nuestras principales armas de labor. Cienfuegos vive, ningún esfuerzo ni propósito es suficiente para cada día. E entregar a nuestro pueblo bienestar para entregar, a pesar de pandemias y despiadados asedios, vida digna y justa para todos y con todos. Cienfuegos crece y crecerá, porque como el cantor poeta del Moncada, ya estamos en combate. Educación, cultura, salud, deporte, investigación, patrimonio, turismo, informatización, comprometido espíritu de rebeldía nacional, indicadores que se unieron hoy en perfecta amalgama para hacernos acreedores de la sede por el 26, como también se unieron los cienfuegueros para merecerla y recibirla con la cubanía que nos caracteriza. El compromiso es continuar la obra, honrar a nuestros antecesores y enaltecer a esta ciudad que trabaja, vive, crece y encanta. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.